La Policía Nacional logró la captura en la ciudad de Barranca Bermeja en flagrancia en el sector del barrio Pozo 7 a Eduardo, de 26 años, quien al realizarle un registro le fallaba en su poder un arma de fuego tipo pistola. Gracias a informaciones suministradas por la red de participación cívica a través de la línea de emergencia 123, se logra la captura en el barrio Pozo 7 de Barranca Bermeja de una persona de 26 años que importaba un arma de fuego tipo pistola, no presentaba documentos para la misma, fue dejada a disposición de autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Importantes resultados, estamos a la espera de que se concluyan las diferentes audiencias y un juez de la República determine la situación jurídica de este capturado. Un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica al capturado, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego.